Pero por el fin el alma se cayó esta vez, dígalo pues, Marina, 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 Renzo Yane, el de Sabaneta de Marina, con el toro en el suelo, Renzo Yane, es para el toro, en el doble toro que se vino, todo lo que se viene desde el centro de la manca buscando la talanquera, el contrario se aguanta el toro, se planta 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 la manca con la talanquera, se va, con la talanquera, se juegue, y el toro va moliendo, va moliendo y se cayeron los dos, el toro, el toro, y Renzo Yane también, recógelo, al agua muerto, Raúl González, en Valeria Dual, de Ramón Aguirre con el toro en la parte del tapón de la manca, y se vino el trochandito pegado a la talanquera, por la talanquera trochando, por la talanquera trochando, y se le aparte el toro, y se volvió a caer el toro, para el tiempo, para el tiempo, distrito cobertor, para el tiempo, para el tiempo, distrito cobertor. Atención, el colega Neza Contrera, a su delegado, Ega Contrera, a su delegado de Bolívar. Atención, el colega Neza Contrera, a su delegado de Bolívar. Atención, el colega Neza Contrera, a su delegado de Bolívar. El toro es de distrito capital, portuguesa. El toro es parado en el centro de la manca, portuguesa con el toro. Un minuto le quedó el toro en la manca, pero ha venido a paradores. Uno. El toro es trochandito lentamente y se va para los corrales de la manca. Y el toro se le cayó el toro, y el toro se le cayó el toro. Falcón, 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 Falcón. Raúl Camacho, en el Camagüan de Falcón con el toro. De agropecuaria, 5J. Sigue el cabecho, los pies de balcón, la gara con el toro, Diego Pilleros, el imperio ha visto aquí con el toro. Sigue Zulia, un minuto en quien va a estar a la vaca, un solo minuto. Sigue Zulia, un minuto en quien va a estar a la vaca, un minuto en quien va a estar a la vaca. Sigue Luque, va a lo aplastado, no quiere correr, lo pierde solo. Yaraquí, 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 Yaraquí. Móvil Ney y Laboratorio Sigma nos presentan este turno número 21. Casi finalizando la primera ronda, se abre el toril y se abre el toro. Carababo, 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 Carababo. Ramón Fuermayor montando al campesino WG del centro de puestos de la alegría WG. Y el toro se le cayó. Toro solo, Toro solo, se molesta y envite. Toro solo, Toro solo, Toro solo, Guajarico con el toro. Dan y Blanco en la chimpana se le apartó y el toro se volvió a caer. Toro solo, Carababo, lo tenía. El toro que se cara. El tapón hacia el centro portuguesa con el toro. Amado Salazar en el victorino en punto de victorino que lo pone a atar. Toro que camina lentamente hacia la parte de los corrales de la manga. Para los corrales de la manga se va, para los corrales de la manga se fue. Por las tal en que el amado se le apartó. Y el toro se le cayó. Trujillo, 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 Trujillo. Diciendo se aguanta el toro. Sigue Guajarico con el toro. El campeón nacional, Reni Utrera. En la zambada de Caballeriza Ras. Toro que zigzaguea. Toro se viene. El del estado, Guajarico, se lo enrolló. Toro que se aguanta dos minutos, goleadores. Reni Utrera. En la zambada con el toro. Toro que se agila del centro buscando la parte de los corrales de la manga. Toro que se vuelve a levantar. Sigue el del Guajarico con el toro. Reni Utrera. En la zambada de Caballeriza Ras. Toro que se agila trochando con buena carrera. Celia Partor del Guajarico. Y se cayó el toro. Bolívar. Bolívar y paramos al tiempo. Bolívar y paramos al tiempo. Bolívar y paramos al tiempo. Tiempo detenido. Un minuto veintiséis segundos. Tremar Caballos derribado del colegor del estado Aragua hacia la parte del Cozo. Vivo. 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 Tenemos el equino del colegador del estado de Aragua de pie, sin novedad alguna. Esperemos que el colegador del estado de Aragua vuelva a la cabalgadura. Tendrá 10 segundos el colegador del estado de Bolívar. Y esto ahora se le cayó. Trujillo, 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 Trujillo. Oscar Figueredo. En cartel, Stiganzal. Ay, no. Oscar Figueredo, Trujillo, o el toro. E intera en pasición de descansa en el centro de la manga con bastante ganas de empatarse. Toro de Arbolago. Sacó barro y tierra del subsuelo. Vamos a detener el tiempo, vamos a detener el tiempo, Trujillo, o el toro, el tiempo está detenido. Se detuvo dos minutos, diecinueve segundos. Atención Raúl García, llevarle el casco a Pedro Flores. Corto de Arbolago. No. Si. ¡Atención Raúl! No. ¡Etrunyve caution! Tiene 10 segundos el goleador De Trujillo Y aquí cogemos un minuto El estado mirando El estado mirando Nancy Gamarra Borra Salancar En la tóxica de Vic Romero Se ha perdido Y el torero es largo Epa No lo solo Cuidado Sucre Vamos a parar el tiempo Porque el caballero cayó de lleno El coleoteco es pendiente para médicos Que corresponde a Sucre Le da para muerte Le restan 39 segundos Para transcurrir el torno El torno de la tóxica de Vic Romero El torno de la tóxica de Vic Romero Y aquí cogemos un minuto El torno de la tóxica de Vic Romero 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 Guarico Danny Blanco Chipola Carrillo Ramón fue el mayor 2 minutos que tenga que llegar el tiempo se espalda para seguir corriendo todos los que se giraron Ramón fue el mayor de cada otro no estamos deje de frente del centro para los colores de manos cruzadas Franchito por las 30 de las partidas pero caras sin consecuencias Guarico 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 Guarico